A manquear de nuevo, bienvenido al rincón de la cerveza donde el Joaquín va a jugar ahora Hola, volví Volví, wey Está buena la pizza Joaquín, te he dicho que tení daño por moneda y tomé cabos Mierda, ¿por qué no? Porque aprieta usted afuera del pupu Eh, tomé cabos así que las pultas en corría de los ítems Me estoy cuidando Te pueden salir buenos ítems fácilmente, básicamente Perdí, wey, perdí, chao Si, que podría seguir jugando yo y darme vuelta al juego y lo que sea, pero la idea es que el Joaquín juega, wey Si, que yo igual no estaba jugando bien jugando, así que da lo mismo la wey Uh, ahí está el Big Boss Si Vale, vamos como vamos Mano, yo me preocuparía los gusañitos, tío Todo se escapó de mis manos Era la luz de mi vida La que me hacía sentirse, no, no, ya tené la cara ¿Qué haces esto? Un trinket, no, ya tené la anterior Ya, ¿qué haces este? Explícame Eh, la de la batería te carga más rápido, el activo que no tienes Tenía una píldora Si, pero no la he ocupado Porque no me interesa Me interesa la píldora Ya ocúpala, wey, si No, tranquila Ocúpela ahora, podría ser Ya rato así, alguna power píldora Wey, mira, estoy perdiendo Todas las vías que tú tomaste, las estoy perdiendo yo En... 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 en una habitación En cero coma segundos En una habitación Hermano, cero coma segundos Ah, pero ahí hay una caca que te recupera la piedra roja, que no necesité Ay, ¿por qué se convierten en los que hubo un culiado de mi carga? Porque realmente lo hacen, pues Os odio, os odio con todo mi alma Menos mal Abre la puerta de abajo Espera Abre la puerta de abajo Hay que ver bien lo que hay alrededor mío No hay nada, por mano, abre la puerta de abajo Uno y dos Ay, hermano, que buena... Que buena habitación secreta, me cago en la puta, por qué... Por qué te dan weas buenas si eres manco, no entiendo No importa lo que hay, se me vaya a morir, wey ¿Tenís daño por... por monedas? Sí ¿Es bacana eso? No patio, wey ¿Por qué no? ¿Por qué va a morir? Sí O sea, mi destino es morir en este juego Es tiempo de morir... Man rojo, man Bueno, bueno... ¿Es que es tan bueno? ¿Buen juega mundialmente a Isaac o no? Sí Es como campeón mundial, ¿no? Algo ranked... ¿Tú sí existe el ranked 3? No, no existen, 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 hermano, acabo de decir que no existen, wey Pero weón Me vas a dejar en mi buen son, no, wey... no existen, wey... Ya, como tengo daño por moneda, ¿entro a la tienda o no entro a la tienda? No, no entro a la tienda ¿Entro a la tienda? Sí Ya Eh, no, en esta no tenemos Wubi Spouse No nos sirve el collar de Wubi, hermano No ¿Qué hacía el collar de Wubi, hermano? No sé Espera ¿No querías tomarlo, hermano? ¿Tú que sí? Es que podría darte más corazones celestes, por... ¿Tú creí? Sí Pero nos queda un poco de daño, canto daño tenés y escape Eh... Igual tenés poco de daño, wey... Eh... Ya tómalo, no estoy mirando Eternals Life, me dio una vida Buena, buena, no, te dio vida infinita Probablemente Y te bajó poco de daño, en realidad Salió worth it, yo creo que salió worth it Ok Porque conociéndote el día iba a morir, pues, necesitáis ayuda, wey... Verdad ¿Voy a morir sí o sí? No hay como... Ninguna forma de ver nada No hay como... No, 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 en serio, wey... Tiene un campeón al lado, a la izquierda, ¿no? Sí, sí, se lo vi Cuidado Hermano, ponele bomba Tiene como 200 millones de bombas, Julián Hermano, ponele... Eso Puele el otro 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 Hermano, te dejé con 99 Oh, ese... Tami's Head Tami's Head Tears Burst ¿Qué hace? Eh, tiráis lágrimas hacia todas las direcciones, había ahí para ver que existen en la vida, wey... Mentira, era como un... no sé, son como una, dos, tres, cuatro, cinco, son como hartas, wey... Oh, me caguen estos hueones ¿Hueos, se bugueron? Sí, se habían bugueado, wey... No deberían ser eso Ah, no Hueón pulento para jugar, wey... Acaba de golpearte uno de los enemigos más pajeros del juego, wey... Pero... son hijos de puta Son pajeros, wey... Son hijos de puta, wey... Ya, wey, pero es súper difícil que te peguen si son pajeros, wey... Son difícil de matar, pero... Son pajeros, wey... Tus rárbaros ¿Vino? Muy bien bien o no nos repairedo Turn une cWAF Hihi tiene un caucho ¡No! Los pilares No abrí Ahí está Ya lo encontraste ¡No! No quiero ¿Qué no quería? ¿Quién yo? ¿Yo soy el Dylan? ¿Qué bueno? ¿Tú dijiste no quiero? Ah, yo pensé que me habéis dicho que él lo quería ¿Qué te preocupes? Eh... Eh... ¿Qué es lo que pedí? Oh, bueno, Dani Hermano ¿Lo mataste ya, güey? ¿Está buena? Yo nunca la tomo porque no lo he visto Oh, un corazón de eterno ¿No lo he visto todavía? No, obviamente no ¿De eterno, güey? ¿En qué estás hablando? ¿Cómo un corazón de eterno, hermano? Si es blanca, le es bueno ¡Eterno! Un corazón de eterno Corazón de traje Corazón de traje No voy, güey, un pobre Eh, obvio Ahí aquí está el Lino, mira Hola, Lino 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 Está muerto Murió ese, güey Te lo chuntaré, güey ¡No! ¡Ah, hermano! Se los comiste gratis, güey Si, güey No es así, güey No es así Menos de a náduro No, yo puedo ganar No, güey ¿Hueón? ¡Hueón, hueón, hueón! Para perder vida, güey No puedo Vencer a mi madre después, hueón Para perder vida, hueón ¡Noooo! ¡Julea la prega del paseo, hueón! No, ya no, ya no Pero, hueón No voy a perderte, hueón No voy a perderte, hueón No había que... Pero el huevón murió solo o si... Ok... Aprieta no, hermano... Yo creo que... Hermano... No, tengo miedo... Usa la huevón... ¿Cuál? ¡No, no, córrete! Te muriste tú... Si... Da lo mismo, tení vida eterna... Huevón, 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 huevón... Morí, morí... Hermano, si no hay nada en esa distancia... Huevón, huevón, morí, morí... Hermano, voy a hacerlo... Confío en ti, huevón... Oh, huevón, huevón, huevón... Hermano, usa el... Ufff... Oh... ¿Qué? Mi vida eterna... ¿En serio? Goopy Scholar, pobo, man... Te dije que es worth it... No, pero Goopy es el mejor personaje del juego... ¡Hermano, hermano, hermano, usa la píldora! Antes de meterte la uroditación... Pretty... Pretty fly... ¿Qué está pasando aquí? No, pará de morir... Si no es tan difícil esa habitación, culián... Te estás moviéndote todo el rato, ¿no? Uh... Pretty fly... No parís de moverte, huevón, ¿no? . Si no estás ya... Err, hermano, diez veces en la misma habitación, culián... kurz... Ocho veces... Nemo... rs temperature... por lo menos el otro río de la ley era el juicio pero empezó a la ley del país el marco y te muñe de un buen que te guste la idea de un tira el piso del ser humano ayer el rey el ser de la ventana por qué no se aguantan en el siguiente capítulo si pues eso va a ser hermano calmado 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 son 10 minutos son 10 minutos hermano son 10 minutos espera espera calmado hermano son 10 minutos hermano pone pausa si pues hermano son 10 minutos ya hacemos sobremesa ¿cómo sobremesa? hablar ¿de qué? ¿de cualquier hueá? no hermano que estaba a punto de los 10 minutos ¿de qué quería hablar? de la vida eh chao